Chema Márquez estará de vacaciones hasta el día 17 disfrutando de la medalla de oro conseguida en el campeonato de europa con la selección española junior nos enseña la medalla a todos los aficionados del balonmano guadalajara hola chicos soy Chema Márquez jugador del club balonmano guadalajara estoy recién llegado del europeo junior en el que hemos quedado oro y nada quería deciros a todos que estoy muy agradecido estoy aquí gracias a todo el trabajo que hago con el club que al final da sus frutos ahora estoy de vacaciones tengo unos unos pocos días para disfrutar con la familia en la playa y nada que sepáis que estoy deseando volver a trabajar con todos vosotros y que esta temporada sea una gran temporada un abrazo a todos las vacaciones te las has ganado Chema disfrútalas nos vemos a la vuelta